A veces se me secan la saliva y lloró como un niño abandonado restito el corazón de carne viva por culpa de tu amor desesperado por culpa de tu amor de mi bandera y ser mi marco es mi martirio el negro me dejó de mi cercana tu amor de mi vacío y ser mi marco es mi marco a nadie, a nadie le contó el negro me dejó de mi cercana tu amor de mi vacío que vivo hay tu cariño prisionero mi amor y esclavo de este amor que me de loca y esclavo de este amor que me de loca que vivo hay no dejo en mi silencio de calente mas boca ni hora de la muerte se escapará tu nombre por sufrí se escapará por sufrí tu nombre de él. ¡A nadie! ¡A nadie le consta! ¡También! 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 ¡También, tú! ¡Ay, a nadie! ¡Tu cariño! ¡Prisionaron! ¡Y esclavo de este amor! Cámate loca Y es lo de este amor Cámate loca No dejes En mi silencio Y se acararán Y más nunca De la muerte Se escapará tu nombre De mi boca 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 De mi boca